¡Uyoooo! ¡Estamos hablando de ti! ¡Estamos hablando de ti! ¡Estamos hablando de ti! Ahora está un poco bien, pero que últimas horas se han hecho. Ella cantó con nosotros la vez en Miami. Sí, ya me dijiste. Muy bien, muy bien. ¡Estás bien! ¡Naaaaaa! ¡Estás como un role! ¡Mucho mío! ¡Se ven! ¡Mucho! ¡Mucho mío!